Bienvenidos chicos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochard Spanish Para el día de hoy traemos un video que yo sé que va a ser muy interesante y es porque te vamos a enseñar como hacer una copia de seguridad de WhatsApp sin necesidad de utilizar iCloud Todos sabemos que es posible respaldar todos nuestros datos de WhatsApp utilizando la nube de iCloud en los dispositivos iOS Para esto simplemente tendríamos que abrir nuestra aplicación de WhatsApp y dirigirnos a la sección de configuración Aquí encontraremos el apartado que dice chat y por ende encontraremos la parte que dice copia de seguridad Aquí nos encontraremos con esta opción que nos dice realizar copia ahora Pero en muchos de los casos nos aparece este mensaje en amarillo indicándonos de que no se ha podido realizar la copia de seguridad Ya sea porque se ha interrumpido la conexión o porque simplemente no contamos con suficiente espacio en la nube de iCloud Como bien sabemos Apple nos ofrece 5 GB gratuito para poder respaldar todos nuestros datos ya sean fotos, videos e incluso esta copia de seguridad Si el respaldo de estos datos de WhatsApp supera el almacenamiento que tenemos destinado en iCloud pues no sería posible realizar esta copia Si no contamos con una buena conexión a internet también nos dirá que se ha interrumpido la copia de seguridad Es por eso que el día de hoy te vamos a enseñar a cómo respaldar estos datos de WhatsApp sin necesidad de utilizar la nube de iCloud Posterior a esto podrás restaurarlo en cualquier dispositivo que desees utilizar WhatsApp Bien, existen dos formas de respaldar tus datos de WhatsApp sin necesidad de utilizar la nube de iCloud La primera es realizando una copia de seguridad a través del programa de iTunes Para esto ve al ordenador y abre el iTunes que es el programa oficial de Apple Asegúrate de tener la última actualización de este programa Puedes consultar tu versión a través de la tienda de aplicación Windows Store Una vez estés dentro del programa tendrás que conectar tu iPhone a través del cable USB Una vez conectado en la parte superior derecha verás el icono de tu iPhone, haz clic encima de él Aquí te aparecerán todas las informaciones de tu iPhone pero irás a la parte que dice respaldos Tendrás dos opciones, realizar una copia en iCloud y realizar una copia en este equipo que sería una copia local Marcamos la opción de este equipo y damos en la parte que dice realizar respaldo ahora De manera automática se empezarán a copiar los datos de tu iPhone Incluyendo las fotos, multimedia, archivos y también los datos de WhatsApp Una vez realizada esta copia de seguridad podrás restaurarla en cualquier dispositivo iOS Lo mejor de todo es que no solo van a pasar los datos de WhatsApp Sino que también pasará toda la información de tu iPhone a tu nuevo dispositivo En caso de que únicamente quieras pasar los datos de WhatsApp sin necesidad de copiar todo el dispositivo Haz lo siguiente, ve a la página oficial de TenorChar para descargar el software de iCloud Phone Transferencia de WhatsApp El link estará en la descripción de este video para que con simplemente un clic puedas estar en esta pantalla Para descargarlo elige tu sistema operativo ya que el software está disponible tanto para Windows como sistema operativo Mac OS En este caso estamos utilizando el sistema operativo de Windows 11 así que hacemos clic en el botón descargar Cuando se haya descargado simplemente haz clic en la parte que dice abrir archivo y dar los permisos de administrador para instalar este programa Estando en esta pantalla de instalación tendrás que aceptar los términos y la licencia y le das en instalar La instalación es bastante rápida ya que el software no ocupa mucho espacio Una vez instalado haz clic en el botón inicial para abrir el programa o simplemente ejecútalo con doble clic en el icono que te ha dejado en el escritorio Aquí verás todas las aplicaciones de mensajería y sanzania que son soportadas por este programa Incluyendo WhatsApp, WhatsApp Business, entre otras Para este caso queremos respaldar los datos de WhatsApp así que hacemos clic encima de esta aplicación En el menú izquierdo tenemos tres opciones, la primera es transferencia directa que sería conectando los dos dispositivos a través del cable USB al ordenador Nuestra segunda opción es a través de copia de seguridad que es la que vamos a utilizar el día de hoy Y por último tenemos la opción de ver y restaurar que es la opción que nos permite visualizar las copias de seguridad que hemos hecho en este ordenador Vamos a ir a nuestra segunda opción y aquí se nos indica que tenemos que conectar el dispositivo a través del cable USB Al realizar una copia de seguridad con iCard Phone Transferencia de WhatsApp no tendrás que preocuparte por tus datos Ya que aquí se van a pasar las notas de voz, los mensajes, las fotos y todas las multimedia que contienes en tu aplicación Lo mejor de todo es que esta copia de seguridad podrás restaurarla tanto en dispositivo iOS como en dispositivo Android en cualquier momento Cuando hayas conectado tu iPhone acá te aparecerá el nombre de tu dispositivo y simplemente tendrías que hacer clic en la parte que dice realizar copia ahora De manera automática se empiezan a respaldar todos nuestros datos La duración de este proceso va a depender claramente de los datos que tengamos en nuestro dispositivo Para este caso la realización de la copia de seguridad es casi instantánea porque no tenemos gran cantidad de datos Si todo ha resultado de manera correcta nos mandará a esta pantalla donde se nos indica que la copia ha sido exitosa Los datos de WhatsApp de este dispositivo se han copiado con éxito Aquí tenemos dos opciones, restaurar la copia de seguridad o simplemente visualizar lo que contiene Vamos a ir a la parte de atrás y vamos a ir a la opción donde dice ver y restaurar Como podemos notar tenemos el nombre del dispositivo, el modelo, la versión de WhatsApp que estamos utilizando en estos momentos La fecha en la que se hizo el respaldo y claramente el peso que ocupa en nuestro disco duro En la parte inferior de la pantalla tenemos también cuatro opciones Restaurar a iOS, restaurar a un dispositivo Android, ver lo que contiene la copia de seguridad o simplemente eliminarlo Para restaurar esta copia de seguridad simplemente tendríamos que elegir el dispositivo Aquí se nos indica que debemos conectar a través del cable USB el dispositivo que va a recibir los datos de WhatsApp Y debemos asegurarnos de que tenga suficiente espacio para transferirlo Si quieres ver el proceso completo de cómo restaurar estos datos de WhatsApp en cualquier dispositivo ya sea iOS o sea un dispositivo Android Te invitamos a que eches un vistazo a los videos que tenemos en el canal Esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que el video te haya gustado Y que hayas aprendido a cómo realizar una copia de seguridad sin necesidad de utilizar la nube de iCloud y sin límite de espacio Recuerda que el link para poderles cargar el software de iCarphone, transferencia de WhatsApp Lo encontrarás en la descripción de este video No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido Comparte la información con tus amigos y nos vemos en una próxima entrega